hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo desactivar las notificaciones de la aplicación kawaii en tu teléfono celular de una manera muy pero muy rápida y sencilla lo que vamos a hacer es ir a menú luego vamos a ajustes en algunos teléfonos aparece como configuración de allí vamos a buscar una opción que dice aplicaciones vamos a buscarla acá está le vamos a dar de ahí nos va a aparecer el listado de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular en el cual vamos a buscar por la letra acá ya que esto está ordenado alfabéticamente la que dice kawaii la vamos a seleccionar luego nos aparecen una serie de opciones en la cual nos va a aparecer una opción que dice notificaciones vamos a seleccionar entonces a ustedes de seguro les va a aparecer las notificaciones activadas y muy simple y sencillo lo que tenemos que hacer es desactivar esta opción que dice mostrar notificaciones y como hemos observado nos va a decir las notificaciones de esta aplicación están bloqueadas entonces de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos desactivando las notificaciones de la aplicación